En esta presentación, echaremos un vistazo a los nuevos formularios de impuestos de los empleados y al concepto de un contratista frente a una relación de empleado. Siempre que tenemos un nuevo empleado, el formulario de impuestos que generalmente debe completar ese empleado será un W-4, el formulario W-4 parece un formulario sencillo. Es un formulario sencillo, pero es un poco más complejo, y es muy importante a la hora de registrar la información para que el empleado obtenga la retención adecuada. También es una forma en la que el departamento de nómina de una empresa no puede dar tanta orientación como muchos empleados esperarían, porque el departamento de nómina no suele dar consejos fiscales. Entonces, aunque el empleador, en otras palabras, está obligado a retener los impuestos del empleado para los impuestos federales sobre la renta, no puede brindar el tipo de asesoramiento que se consideraría asesoramiento fiscal, porque la declaración de los impuestos sobre la renta en términos del 1040 es realmente responsabilidad del empleado. Entonces, en otras palabras, el informe del W-4 se ocupará de los montos de exención y cuánto se le va a retener a un empleado, los cheques de pago por el impuesto federal sobre la renta, su impuesto federal sobre la renta, y luego el empleado, lo que significa que estará relacionado con la declaración de impuestos al final del año por parte del empleado utilizando el formulario 1040, por lo que el W-4 las retenciones, y usted está reportando hasta 1040, nuestros empleados reportando hasta 1040. Al final del año van a tener una relación entre sí. También tenemos algunos otros datos importantes del W-4, por lo que siempre que consideremos el W-4 al ingresar datos en nuestro sistema de nómina, el W-4-Four es a menudo el formulario que vamos a usar si vamos a ingresar datos en nuestro sistema de base de datos sobre un nuevo empleado. Por lo general, podemos obtener mucha de esa información del W-4, ahora el W-4 es un formulario de la ARRAS. Es un formulario federal. Puede encontrar esta copia para obtener un formulario W-4 actual del IRS de ARRAS.govscrap W-4, puede encontrar la copia actual del formulario W-4, así como las instrucciones para el formulario W-4 y ver cómo encaja todo y cómo se va a resolver. Tenga en cuenta que tampoco incluí la hoja de trabajo que normalmente estará aquí lo que ayudará con el cálculo de cuántas exenciones tenemos. Así que hablaré más de eso en un momento. Este va a ser solo el formulario de informes, por lo que el W-4 cuando ingresamos los datos de un nuevo empleado. Esto, por supuesto, tiene el nombre y la inicial del segundo nombre el apellido. Va a tener el número de la seguridad social que vamos a tener que poner en nuestro sistema de base de datos. Va a tener la dirección completa que vamos a tener que poner en nuestro sistema. Va a tener el estado civil. Y de nuevo, podrías estar pensando, bueno, ¿por qué tengo un estado civil? Y eso va a alimentar el cálculo de los impuestos federales sobre la renta. Notarás que cuando presentas tu formulario, el 1040, que, de nuevo, está relacionado con este formulario, tienes que decir si eres casado o soltero, o cabeza de familia o viudo, y esa es la razón de eso. Por supuesto, es que hay diferentes tasas impositivas, y entonces cuando hacemos las retenciones debido a esa complicación, tenemos que, tenemos que conocer el estado civil para que pueda ser soltero, casado o casado, pero sin una tasa de soltería más alta pero sin una tasa de soltería más alta. La razón de esta tercera opción es el hecho de que cuando combinamos los ingresos, puede confundir las cosas, por supuesto. Entonces, si solo teníamos un empleado que generaba ingresos, entonces eso es generalmente para lo que se diseñó el sistema tributario en un principio, lo que significa que la mayoría de las casas solían ser casas de ingresos individuales y, por lo tanto, si trabajabas para una empresa y eras el único asalariado de esa empresa, entonces podríamos calcular con bastante precisión tus retenciones en función de si eres soltero o casado. Y eso sería todo. Pero cuando tienes varios tipos diferentes de salarios que van a la casa, así como diferentes fuentes de ingresos, entonces eso realmente complica el asunto en términos de cuáles deberían ser las retenciones. En pocas palabras, si seleccionamos a los casados pero con una tasa de solteros más alta, básicamente estamos diciendo, sí, estamos casados, pero queremos que retengan la tasa de solteros más alta, porque si fuéramos solteros, estaríamos pagando una tasa impositiva más alta que si estuviéramos casados, porque normalmente tenemos el doble de ingresos si estamos casados y, por lo tanto, tarifas más bajas. ¿Por qué haríamos eso? Porque cuanto más altas sean las retenciones que tengamos, cuanto más bajo, más probable es que obtengamos un reembolso al final del año o más pago haremos hacia el 1040 y si tenemos a alguien más que está trabajando dentro del hogar, otro cónyuge, trabajando dentro del hogar, entonces es posible que tengamos tarifas más altas que necesitamos calcular, porque nuestros ingresos combinados serán a un ritmo más alto. Entonces, y luego, por supuesto, tenemos, si su apellido difiere, entonces tenemos el número total de asignaciones que estamos reclamando. Ahora, esto tiene una especie de relación vaga con el número de exenciones que estás registrando en el 1040, lo que significa que, si somos solteros, al menos nos tenemos a nosotros mismos como una exención. Si estamos casados, nos tenemos a nosotros mismos y a nuestro cónyuge como una excepción. Si estamos casados, presentar una declaración conjunta si tenemos dependientes, hijos, por ejemplo, tipos de dependientes, entonces tendríamos a nosotros mismos, a nuestro cónyuge y a nuestro hijo o hijos como exenciones. Ahora bien, los subsidios no son exactamente lo mismo que las exenciones. Esos van a ser parte del cálculo, y esta sería la información si miramos los tipos de cálculo más completos para el W4 para tratar de llegar a esto, este número. El número 5 tendrá en cuenta estas exenciones en este cálculo. Pero ten en cuenta que hay una relación ahí. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué necesitamos esto? Porque estamos tratando de averiguar, basándonos en el complejo sistema tributario individual, cuáles serán las retenciones, por lo que generalmente queremos que las retenciones sean apenas más de lo que sería la obligación fiscal. Es decir, el sistema tributario está diseñado para, con suerte, tratar de hacer que el empleador le quite al empleado un poco más de lo que realmente va a deber por impuesto sobre la renta, de lo que luego se darán cuenta una vez que hagan sus impuestos sobre la renta con el 1040 al final del año y, por lo tanto, obtendrán un reembolso. ¿Por qué se configuraría de esa manera? Porque entonces es más probable que el gobierno reciba su pago. Lo más probable es que el empleador que hace el cálculo le pague al gobierno, reteniendo la cantidad adecuada, reteniendo un poco más de lo que realmente se va a deber. Y por lo tanto, al final del periodo de tiempo, el IRS devolverá la diferencia. Prefieren devolver la diferencia que tener al empleado adeudando dinero al final del año, sabiendo que es mucho más difícil cobrar para el IRS si el individuo debe dinero al final del año, y el IRS también tendría el dinero más temprano que tarde. Entonces, por esas dos razones, que el sistema está diseñado para ese formato, por lo que están relacionados, y esta va a ser la línea que nos ayudará a obtener esas exenciones. Ahora también tenemos esto, esta línea de cantidad adicional, si la hay, que desea retener del cheque de pago. ¿Por qué querría que se le retenga un cheque de pago adicional que será menos ingreso o menos cheque de pago? Y la razón es que eso es básicamente decir, oye, ya sabes, si hacemos una estimación de impuestos con nuestro profesional de impuestos, es posible que se nos ocurra un número y digamos, quiero agregar más. ¿Por qué? Porque posiblemente tenemos otras fuentes de ingresos, y eso nos va a empujar a una categoría impositiva más alta, y por lo tanto nuestras retenciones de este W-4 no serán suficientes para pagar nuestros impuestos, o tenemos un cónyuge que sería parte de nuestros otros ingresos, que tiene ingresos sustanciales, y por lo tanto nos empuja a una categoría impositiva más alta. Y por lo tanto las retenciones de este cálculo no serán suficientes. Tendríamos que aumentarlo. Y luego tenemos 7 que reclamo la exención de la retención para el 2008 y certifico que cumplo con las dos condiciones siguientes, por lo que podríamos tratar de decir, sabes qué, no necesito retención. No es necesario que me lo ocultes. Y básicamente tienes que decirle al empleador, el empleador que tiene la responsabilidad de retener necesita tener una razón para no retener. Y eso sería el año pasado en el que tuve derecho a un reembolso de todos los impuestos federales sobre la renta que retuve porque no tenía ninguna obligación tributaria. Así que básicamente estás diciendo, oye, el año pasado, ya sabes, ni siquiera tuve impuestos. Así que el IRS va a decir, bueno, si esa es una condición, tus impuestos probablemente sean bastante bajos, y tal vez no tengas la responsabilidad de pagar. Si estás por debajo de un cierto umbral, entonces probablemente no tendrás que pagar ningún impuesto, porque no estarás por encima del umbral. La deducción estándar, y si no lo hiciste el año pasado, entonces tal vez no lo hagas este año. Así y el otro este año, espero un reembolso de todos los impuestos federales sobre la renta con ayuda, porque espero no tener ninguna obligación tributaria. Así que, de nuevo, si tus impuestos están, si tus ingresos están por debajo de un cierto nivel, por debajo de la deducción estándar, entonces normalmente no vas a tener ningún impuesto. Y eso es básicamente lo que se puede afirmar. Puedes decir, está bien, no tengo ninguna retención en ese escenario específico. Y luego, por supuesto, necesitamos la primera fecha de empleo y el número de identificación del empleador, como necesitamos en todo tipo de formulario de impuesto sobre la nómina, y el empleador, el nombre y la dirección. Entonces tenemos este concepto entre el empleado y un contratista. Y este es un concepto enorme, porque hay pros y contras de tener una relación de contratista con una relación de empleado-empleador. Entonces, si estamos tratando de encontrar trabajo, necesitamos a alguien que haga algo por nosotros, y estamos tratando de contratarlo. Alguien que haga a alguien por nosotros. Nuestras opciones son contratarlos como empleados o contratarlos como contratistas. Ahora, en un momento dado, esta relación podría, podría haber sido más confusa de lo que es. Ahora, al menos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la información, queremos tener una línea muy definida. Antes de esto, podríamos haber contratado a alguien y decirle, oye, te vamos a pagar mucho al final de la semana. Y es lo que es. Ya sabes, no me importa cómo te llamemos si eres empleador, empleado o contratista, pero ahora que, por supuesto, como empleado, el empleador, la empresa, el empleador, tiene responsabilidades de hacer cosas como retener y otras responsabilidades en términos de responsabilidades legales sobre y para sus empleados, más responsabilidades de las que tendrían sobre, digamos, un contratista, un contratista que básicamente está manejando su propio negocio. Entonces, si alguien es un contratista, simplemente le estás pagando lo que te facture, en esencia, mientras que si es un empleado, entonces tienes más responsabilidad legal. Tienes que retener. Tienes que reportar todos los reportajes. Así que, por supuesto, una de las desventajas a la hora de determinar si un empleado es un empleado o un contratista. A menudo tenemos empresas que quieren inclinarse hacia los contratistas, a veces porque eso significaría que no son responsables de muchas de las responsabilidades legales, como la presentación de informes, la retención y muchos de los otros tipos de requisitos, el pago de impuestos sobre la nómina y algunas de esas cosas que serían para que pudieran reducir costos. Ahora, las ventajas de ser un empleado es, por supuesto, que tienes un poco más de control sobre el comportamiento del empleado y eres capaz de cuidarlo más. En algunos casos, puedes proporcionarles beneficios, algunos como el Plan 401-K, que podría atraer a mejores personas a trabajar allí. Así que esos van a ser como los pros y los contras, algunos pros y contras entre un contratista y un empleado. Ahora, cuando, desde el punto de vista del IRS, desde el punto de vista regulatorio, van a tener su propio tipo de críticas de qué, de si eres un contratista o no. Un punto más antes de entrar en esos, si, si eres un empleado, obviamente, haces que tus ingresos se informen como un ingreso W-2, diciéndole al IRS que ganaste dinero como contratista, se informan tus ingresos, generalmente como un 1,099, si se cumplen ciertas condiciones, lo que significa que no eres como si el contratista no fuera un empleado. Quiero decir, el contratista no es una empresa, y por lo general gana más de una cierta cantidad de dólares, que es bastante baja, como de 5 a 600 pesos, 600 dólares más o menos. Luego tienes que 1,099 y recordar lo que es un 1,099 para el contratista, similar a un W-2, básicamente le estás diciendo al contratista, mira, te pagué esta cantidad este año, y estoy informando al IRS. Y por lo tanto, realmente, sí, quiero decir, realmente deberías informarlo de alguna manera en tu formulario. 1,040 si no lo haces, probablemente el IRS te lo notificará. Ahora, el problema con un 1,099 es que no hay retenciones. El empleador no es responsable de las retenciones. Y también, cuando eres un contratista, es posible que tengas gastos relacionados con el trabajo porque eres tu propio negocio que no se van a incluir en el 1,099. Van a ser algo que tienes que deducir en el 1,040 de alguna manera, en el anexo C. Por lo tanto, hay más responsabilidad si eres un 1,099, si eres un propietario único, si eres un contratista, de informar tus propios ingresos, de informar tus gastos y asegurarte de que todo eso esté cubierto. Ahora, desde el punto de vista del IRS, están un poco cansados de que un empleador informe a alguien como un contratista, en lugar de un empleado. Quiero decir, desde el punto de vista regulatorio, es posible que prefiera que alguien sea reportado como empleado desde el punto de vista del IRS, porque entonces puede hacer que el empleador más grande, la empresa más grande, probablemente sea responsable de recaudar impuestos del contratista. Entonces, en lugar de tener al contratista más pequeño, la empresa más pequeña probablemente el propietario único, responsable de informar los ingresos y pagar sus propios impuestos. Probablemente prefieran tener a la empresa más grande a la que pueden poner más restricciones para que se les exija retener los impuestos. Por lo tanto, probablemente se inclinarán hacia la idea de que si alguien es un empleado, queremos asegurarnos de que se informe como empleado. Entonces, ¿qué significa ser un empleado? Todo se reduce a que hay un montón de pruebas diferentes que puedes tener, pero cuanto más control tenga el empleador sobre el trabajo del empleado, el control del comportamiento, el control financiero y la relación entre las partes, si hay más control sobre el abogado, entonces normalmente diría, oye, eso es más una relación salarial. Es decir, si tuvieras a alguien como una secretaria o un oficinista que viniera todos los días y le dijeras esto es lo que tienes que hacer. Necesito, necesito que se haga esto. Necesito que se haga. Es un trabajo de 9 a 5. Tienes que estar aquí de 9 a 5 y todo eso. Entonces todo eso es un nivel de control bastante alto. Sería bastante difícil decir si alguien está trabajando de 9 a 5 en un lugar específico y definido, y sus trabajos están siendo dictados a diario, entonces eso es prácticamente desempleado. Sería bastante difícil argumentar que eso es que alguien es un contratista. Si, por otro lado, tuviéramos a alguien que sabes que necesita hacer un trabajo específico, como pintar la casa o algo así, o pintar la oficina, entonces sería más probable que dijéramos, oye, este es el trabajo que necesitamos hacer. Ya sabes, tienes tu propia herramienta, ya sabes. Y sería responsabilidad del contratista traer sus propias herramientas, ya sabes, decidir cómo hacer el trabajo, determinar las fechas en las que se hará el trabajo, y el objetivo final es pintar el lugar. Ahora bien, esas son dos diferencias bastante marcadas entre un contratista y un empleado, y hay mucha área gris en cuanto a cuando alguien es un contratista y un empleado en diferentes industrias. Podrían ser específicos de la industria. Por lo tanto, podría haber muchas áreas en las que haya un debate sobre si debemos ser un contratista o un empleado, y es importante asegurarse de repasar esas reglas para no meternos en problemas. Y así sucesivamente. No queremos, no queremos que el IRS regrese y diga que alguien está reportado como contratista y que debería haber sido un empleado, y luego diga que necesitamos informar, ya sabes, el Seguro Social Social, Mareka. Así que es realmente, es realmente un tipo importante de distinción, la distinción entre si alguien es un empleado o un contratista, el empleado tiene mucha más responsabilidad de informar por parte del empleador. El contratista sigue teniendo cierta responsabilidad de declarar los ingresos otorgados en determinadas condiciones, pero menos responsabilidad en términos de muchos otros tipos de regulaciones, incluido el concepto de retención de impuestos para el contratista. Gracias por ver el video. ¡Gracias!